La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se impondrán sanciones a las industrias textiles de Puebla y Tlaxcala que descarguen sus aguas residuales sin tratar al río Atoyac. Asimismo, enfatizó que todas las empresas deberán cumplir con la normatividad, por lo que deberán contar con plantas de tratamiento. Hay muchas textileras en esa zona que tienen tintes que son muy contaminantes. Entonces, todo eso tiene que pasar por sus plantas de tratamiento. Esa es parte que tienen que cumplir con la ley, pues es el llamado Estado de Derecho. Entonces, tienen que cumplir con la ley y la Profepa va a actuar en cada una de ellas. Y se está hablando con ellos para saber por qué no está funcionando su planta de tratamiento. La mandataria federal señaló que en el marco del Plan Hídrico Nacional se ha puesto en marcha recorridos de supervisión a lo largo de toda la cuenca de río Atoyac para detectar y atender las fuentes de contaminación. Sí está pasando que muchas empresas que están a lo largo del río Atoyac no están cumpliendo con la norma. Entonces, no es un asunto de multa solamente, es que tienen que cumplir con la norma. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que se vierta al río ya debe ser agua tratada con cierta calidad. Entonces, no es un asunto solo de multa, es un asunto que tienen que cumplir y tiene que estar operando la planta de tratamiento. La presidenta enfatizó que esta iniciativa tiene como objetivo sanear el río con la participación de las autoridades federales y estatales, así como del sector privado. Para Coracid Noticias, Jesús Valdés Lima.